Muy buenos días, un caluroso abrazo desde Fortalecillas para todos los beneficiarios y benefactores de Prodiogar. Fui beneficiaria en el 2016 cuando me dirigí hacia la clínica Clinaltes a recibir radioterapia y encontré esta familia tan maravillosa que es Prodiogar. Muchas gracias por existir, Dios ha puesto en ustedes un granito de su corazón para todos nosotros los enfermos de cáncer. Por favor sigan existiendo, los amo mucho y no solo yo sino toda mi familia. Por favor no dejen de existir, los necesitamos. Besos, abrazos, feliz navidad y un próspero año nuevo. Gracias a los benefactores por dar su granito de arena a este hermoso corazón de Dios aquí en la tierra. Besos y abrazos. Próspero año nuevo. ¡Gracias!